¿Cómo se ha dado detención a una persona con orden de captura y extradición? Ya el día de hoy ha sido trasladado vía aérea hacia la capital de la república para ser presentado al juzgado de jurisdicción nacional, juez de extradición, para continuar con el proceso legal ya que se le supone responsable del delito de tráfico de héroes en el juicio del país que lo está solicitando. Estamos ya a la espera para que él sea trasladado posteriormente a los juzgados. ¿También a él se dice que se le vincula con el cártel de los Valle Valle? Esa es una información que se maneja, que él podría haber estado ligado a estructuras ligadas al narcotráfico, ya tanto con su apoderado legal y las investigaciones que se han estado ejecutando meses atrás. Se tienen que remitir a los juzgados para continuar con el proceso legal. Ha sido una operación que se ha realizado a través de miembros de Fuerzas Armadas, Policía Militar, el apoyo de Policía Nacional, también la Unidad Nacional de Investigación e Inteligencia Criminal y otras instituciones amigas al momento que se le ha dado detención y cumplimiento a la orden de captura de este ciudadano. ¿Cuál sería el vínculo de él con los Valle Valle, lo que maneja actualmente por parte de Fuerzas Armadas? Se supone que él era integrante de esta estructura ligada al tráfico de drogas en el territorio nacional. Las investigaciones son las que van a acreditar si esta persona en realidad es de lo que se le acusa, es parte del procedimiento legal. La ley le convence tener su apoderado legal y se le ha respetado todos los derechos que le convence. ¿O puso resistencia a la hora de ser capturado? En ningún momento ha puesto resistencia, se le ha respetado sus derechos, se le solicitó la documentación, él la presentó y se comprobó que era la persona que estaba en la orden de captura. Seguidamente ha sido trasladado hacia San Pedro Sula bajo un resguardo militar policial y el día de hoy a través de la vía aérea con un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, trasladado hacia la capital de la república para ser remitido al juzgado de jurisdicción nacional. ¿Y ayer le daban seguimiento? Meses atrás se le venía dando seguimiento, también teníamos operaciones coordinadas con la hermana república de Guatemala, ya que también en este país había una orden de captura contra este ciudadano y ante esa razón se le ha dado cumplimiento a la ejecución de una orden de captura y seguidamente la extradición. Gracias.